Gracias, a esta hora hacemos un contacto desde el estado de Enzoate y nos encontramos en el elevado Fabricio Ojeda de la ciudad de Lechería, punto de concentración para la manifestación convocada para este lunes. Ustedes pueden observar en las imágenes como ya las personas se empiezan a concentrar en este lugar, sitio emblemático de las diferentes protestas de oposición en esta zona del oriente de Venezuela. Ustedes pueden observar como ya las personas se empiezan a postar en este sitio para participar en esta manifestación del día de hoy convocada a nivel nacional en toda Venezuela y ya pues uno de los puntos de concentración está llenándose de personas. Recordemos que en el estado de Enzoate hay varios puntos de concentración pero todos finalizarán en este lugar. Marchas saldrán desde la ciudad de Barcelona, Puerto la Cruz, Guanta y Lechería y todas se unirán en el elevado Fabricio Ojeda de la ciudad de Lechería, punto de encuentro de estas cuatro ciudades. Es la información que tenemos desde el estado de Enzoate.